Este lunes las autoridades realizaron una nueva incautación de droga en el estero de Jaltepeque, la cual está valorada, escuchen bien, en más de 40 millones de dólares. La embarcación interceptada llevaba tres tripulantes, un colombiano y dos ecuatorianos. Ellos fueron localizados a 1,167 kilómetros al suroeste de la Bocana del Cordoncillo, en el departamento de La Paz. Se estima que a bordo llevaban dos toneladas de cocaína, valoradas en unos 50 millones de dólares. Pero esta no ha sido la única incautación que las autoridades han realizado. Durante las últimas cinco semanas, se han realizado decomisos de droga valorados en más de 140 millones de dólares. El pasado 4 de junio, las autoridades interceptaron otra embarcación en el estero de Jaltepeque, con tres tripulantes ecuatorianos. Llevaban una tonelada de cocaína, valorada en unos 25 millones de dólares. El 24 de mayo, en esa misma zona, se decomisaron 1,4 toneladas de cocaína, valorada en unos 35 millones de dólares. Y el 19 de mayo, fueron 1,3 toneladas de cocaína las decomisadas, con un valor estimado de 32,5 millones de dólares. Andrés Sandoval para TL2.